Hola y bienvenidos. En esta presentación, discutiremos cómo el uso comercial de las deducciones de vivienda puede aplicarse a usted y cómo usarlas. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Sólo se permiten usos no comerciales de esta obra. Deducir el uso empresarial de su vivienda puede ser una forma eficaz de reducir los impuestos y reflejar el verdadero costo de su negocio. Deducir los gastos relacionados con el uso profesional de su vivienda, como una parte del alquiler o de los intereses hipotecarios, los servicios públicos, el seguro y las reparaciones, puede reducir significativamente su renta imponible y su deuda tributaria. Si se hace correctamente, las deducciones por uso profesional de la vivienda pueden reducir su renta imponible y suponer un aumento de su retribución anual gracias al ahorro fiscal. En la conversación de hoy, hablaremos de quién puede reclamar esta deducción, cómo llevar un registro de los gastos y cómo reclamar el uso profesional de la vivienda. Las empresas que operan desde sus hogares pueden deducir un porcentaje de los gastos asociados a su vivienda para reducir sus ingresos sujetos a impuestos. Esto puede aplicarse al espacio utilizado para dirigir su negocio o a un espacio de oficina en casa. Aunque normalmente una empresa debe estar operando fuera de su casa para reclamar un espacio de oficina en casa, hay circunstancias en las que el propietario de un negocio que opera en una ubicación diferente puede reclamar un espacio de oficina en casa también. La forma de reclamar esta deducción dependerá de si se trata de una empresa familiar de cuidado infantil que opera desde su casa o de un negocio basado en un centro con un espacio de oficina en casa. A la hora de determinar qué parte de su casa se utiliza para su negocio, tendrá que empezar por entender la diferencia entre el espacio que se utiliza exclusivamente para su negocio y los espacios que sólo se utilizan regularmente para el negocio. Uso exclusivo. El uso exclusivo en el contexto de un negocio de cuidado infantil significa que un área específica de su hogar está dedicada exclusivamente a sus actividades comerciales de cuidado infantil y no se utiliza para ningún propósito personal. Por ejemplo, si tiene una sala de juegos designada que se usa exclusivamente para actividades de cuidado infantil y nunca se usa para actividades personales como reuniones familiares o tiempo libre, entonces ese espacio tiene uso exclusivo para su negocio de cuidado infantil. En este caso, puede reclamar el 100% de los gastos relacionados con ese espacio como deducciones comerciales. El uso regular se refiere a los espacios de su casa que se utilizan tanto para actividades empresariales de cuidado infantil como para fines personales. Estas zonas se utilizan para actividades de cuidado infantil parte del tiempo y para actividades personales en otras ocasiones. Por ejemplo, si utiliza el salón tanto para actividades de cuidado infantil como acoger a los niños o impartir sesiones educativas, como para actividades personales, como noches de cine en familia o de descanso, ese espacio tiene un uso habitual. En estos casos, tiene que calcular el porcentaje de tiempo y espacio dedicado exclusivamente a sus actividades empresariales de cuidado infantil para determinar la parte de gastos que puede reclamar como deducciones empresariales. Esto se calcula simplemente calculando que porcentaje del espacio de su casa se utiliza para su negocio, así como el porcentaje de tiempo que ese espacio se utiliza para el negocio. Si usted dirige una empresa de cuidado infantil y desea trabajar desde casa en un espacio de oficina dedicado, hay dos consideraciones clave para determinar si puede deducir los gastos de su oficina en casa en sus impuestos. Uno, sede principal de la empresa. La vivienda debe ser la sede principal de su empresa. Por ejemplo, supongamos que tiene una oficina para alguien que le lleva la contabilidad en su centro, pero de vez en cuando trámita una factura desde el despacho de su casa. Esto no lo aprobaría. Por el contrario, digamos que todo su trabajo financiero y de contabilidad se realiza desde la oficina en casa. Es probable que esto sería aprobado por el IRS. Dos, ninguna oficina alternativa. No debe haber ninguna otra opción de oficina disponible para usted. Si usted tiene acceso a un espacio de oficina en uno de sus centros de cuidado de niños, es probable que no sea elegible para deducir un espacio de oficina en casa. Sin embargo, si el espacio de oficina disponible está designado para un director del centro y usted no tiene acceso a ella, entonces usted puede ser capaz de reclamar una deducción de oficina en casa si usted tiene un espacio dedicado en casa utilizado exclusiva y regularmente para los negocios. Tres, exclusividad. La oficina en casa debe utilizarse exclusiva y regularmente para fines profesionales, es decir, no para actividades personales. Aunque la deducción de un espacio de oficina en casa ya no está tan estrictamente examinada por el IRS como lo fue en el pasado, tenga en cuenta que el IRS todavía puede inspeccionar su oficina en casa si usted es seleccionado para una auditoría. Asegúrese de que está siguiendo las reglas y reclamar sólo el espacio que se utiliza exclusivamente cuando no hay otra opción de oficina está disponible. Al reclamar su espacio de oficina en casa, hay dos métodos para calcular sus costos. Método del costo real. Determine los costos reales asociados con su oficina en casa. Opción simplificada. Utilice la tasa estándar del IRS para las oficinas en el hogar. Bajo este método, la tarifa es de 5 pesos por pie cuadrado para uso comercial de la casa. El tamaño máximo elegible para esta opción es de 300 pies cuadrados. La deducción máxima bajo este método es de 1,500 pesos. Cualquiera que sea la opción que se aplique a usted, querrá asegurarse de establecer un sistema de mantenimiento de registros y realizar un seguimiento de sus gastos con regularidad para asegurarse de que está deduciendo correctamente el uso comercial de su hogar. Esto le preparará para informar fácilmente el uso de los gastos de su hogar cuando presente sus impuestos cada año, ahorrándole tiempo, dinero y estrés. Para configurar un sistema, deberá 1. Averiguar qué archivos necesita conservar y durante cuánto tiempo. 2. Decidir cómo desea almacenar y organizar sus registros. 3. Etiquetar claramente sus registros para que pueda encontrar todo lo que necesita. Y 4. Acostumbrarse a actualizar regularmente sus registros. El Formulario 8,829 lo utilizan principalmente las personas que son empresarios individuales y que operan sus negocios desde sus casas. Los empresarios individuales son personas que trabajan por cuenta propia y no han constituido una entidad jurídica independiente para su negocio. Declaran sus ingresos y gastos empresariales en el Anexo C, Formulario 1040, como parte de su declaración de impuestos personal. Utilizar su casa para fines comerciales puede ser una forma inteligente de reducir su carga fiscal y reflejar con precisión los costos de administrar su negocio. Ya sea que usted sea un proveedor de cuidado infantil familiar o un operador de un centro de cuidado infantil, es crucial comprender las reglas y los métodos para reclamar los gastos de la oficina en el hogar. Recuerde mantener registros meticulosos de sus gastos y establecer un sistema de mantenimiento de registros confiable para respaldar sus reclamos. En general, navegar por las reglas que rodean el uso comercial de las deducciones en el hogar puede generar ahorros fiscales significativos, por lo que vale la pena comprender los detalles y maximizar sus beneficios dentro de las pautas proporcionadas. Si necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con un asesor empresarial o un profesional de impuestos para obtener más información. Para obtener más información, visite el The Cal Thriving Child Care Business Academy, sitio web. Si tiene preguntas sobre la academia, envíelas a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitas Estrategis para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio.